Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de hacer un programa más, una cita con Jesús. Le damos gracias al Señor que hasta hoy nos permite estar en salud y en bendición, y de poder transmitir el mensaje que Dios tiene para ustedes, amén. Dios va a hablar a su corazón, va a hablar a su vida, y esta palabra va a ser de bendición para aquellos que le escuchan. Pero antes de ir a la palabra, mi hija tiene una hermosa alabanza que se titula Una vez Más Señor, amén. Una hermosa alabanza que le va a llegar al corazón de mucha gente que en este momento se han conectado con este programa, amén. Que Dios te bendiga, Ana Belén, saludar a la audiencia, cómo te sentís, cómo andás, amén. Dos saludos con la Paz del Señor, y estoy muy feliz porque estoy cantando en este programa Una Cita con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Una vez más, Señor. Señor, hoy te vengo a pedir, una vez más, Señor, a tu lado quiero ir. Sé muy bien, que no merezco, que tú vengas junto a mí, basta solo tu palabra, toda duda tiene fin. Una vez más, Señor, llego a ti en oración. Quiero más, Señor, llego a ti en oración. Quiero más, Señor, llego a pedir, una vez más, Señor, llego a pedir, una vez más, Señor. A tu lado quiero ir. A tu lado quiero estar, pues mi ser se descoja, de alegría y de amor. Cuando estoy, cuando estoy aquí, mi querido Señor. Cuando estoy junto a ti, mi querido Señor. Quiero más, Señor, llego a pedir, una vez más, Señor, llego a pedir, una vez más, Señor, llego a pedir. Señor, llego a pedir, una vez más, Señor, llego a pedir, una vez más, Señor. Una vez más, Señor, llego a pedir, una vez más, Señor, llego a pedir, una vez más, Señor. Señor, aleluya, llego a pedir, una vez más, Señor, llego a pedir, una vez más, Dios más, Señor, llego a pedir, una vez más, Señor. Ahí en el capítulo 10, en el versículo 7, hay un título, Jesús, el buen pastor. Qué importante tener un pastor que nos apacienta, un pastor que nos anima, un pastor que cuando nos desviamos del camino con su callado, nos endereza y nos pone en el correcto camino. Amén. Y Jesús hablando dice así, volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no la oyeron las ovejas. Yo soy la puerta y el que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Amén. Amén. El buen pastor siempre tiene el cuidado de que sus ovejas tengan salud. El buen pastor tiene el cuidado de que ninguna de las ovejas se pierdan. Amén. Por eso que dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto, el buen alimento. Amén. Y acá está hablando Jesús denunciando al diablo, a Satanás, aquel ser que oprime, que agobia, que tiene al mundo de su merced. Y está hablando, el ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón es el diablo. El ladrón roba tu salud. El ladrón hurta tu bendición. Mata tus sueños. Destruye la familia. El ladrón vino para eso. Para hurtar, matar y destruir. Pero acá vemos que Jesús vino. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él vino a este mundo como hijo de Dios. Se hizo carne semejante a los hombres. Para salvarnos de la condenación eterna. Puesto que el hombre está en decadencia. Puesto que el hombre está en pecado. Por cuanto Adán y Eva trajeron la maldición sobre esta tierra hasta el día de hoy. Cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios. Fue echado del paraíso. Y a partir de esos momentos vino la destrucción para el hombre. Pero vino Jesús a salvar esa raza caída. Si por Adán, un hombre, vino el pecado del mundo, por el segundo Adán, que es Jesucristo, salvó a la humanidad de la condenación y del pecado. Por eso que dice acá Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él murió por nosotros. Se hizo maldición en la cruz por nosotros. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Porque no vino Dios a condenar al mundo sino que el mundo sea salvo por él, por Jesucristo. Por eso que la muerte de Jesucristo y el armamiento de sangre que sufrió él en la cruz nos redime de toda nuestra culpa. Nos redime de la condenación eterna. Porque la sangre de Jesucristo tiene una virtud tremenda. La sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo el pecado. Y las llagas de Jesucristo sanan toda nuestra dolencia. Amén. Y en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso lo dice la Biblia. Dios Dios le dio autoridad a su Hijo para hacer todas las cosas. Y Jesucristo nos dio autoridad a nosotros como discípulos de él de poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. De poner las manos sobre un proyecto o un negocio ¿eh? Y él va a cumplir su promesa. Amén. Porque todo lo que pidieras al Padre de mi nombre yo lo haré dice Jesús. En el nombre de Jesús haremos cosas grandes poderosas en Cristo. Amén. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por por las ovejas. Amén. Más el asalariado el que no es pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo la remata y las ovejas y la dispersa. Amén. El asalariado el falso profeta aquel que no tiene un mensaje de esperanza ¿eh? No le importa si las ovejas se pierden a él no le importa nada. El asalariado el que el que sigue el evangelio por dinero por plata no le importa si si una oveja o un alma se va de la iglesia no le importa por cuánto tiene la 99 que la alimenta pero no va por aquella que se perdió como hizo Jesús dejó la 99 en el aprisco y fue a buscar aquella que se perdió y cuán gozo cuán grande fue cuando la encontró por eso que las palabras dicen que el cielo el cielo está despierta cuando un pecador se arrepiente porque tu alma mi alma vale más que todo el oro del mundo porque el oro el dinero la posición el poder no puede hacer nada por un alma no puede hacer solamente el que puede redimir y salvar nuestra alma se llama Jesucristo ninguna religión puede salvar nuestro ser sino que la sangre de Jesucristo que tiene todo poder amén por eso hermano querido amigo acércate a Jesucristo ábrele el corazón a Jesucristo y dile Señor entra en mi corazón yo te acepto como mi salvador y vas a ver lo grande y glorioso que va a cambiar tu vida acá dice más el asalariado el que no es pastor de quien no son propias las ovejas ven venir al lobo y la deja a las ovejas y huye y el lobo la remata las ovejas y la dispersa así que el asalariado oye porque es asalariado y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen amén qué importante queridos amigos queridos hermanos tener un buen pastor que nos apaciente que nos guíe que nos ayude que nos capacite que nos dé sabiduría para contrarrestar las obras del diablo cuando nosotros nos acercamos a Cristo dice que Él nos da un poder no solamente un poder sino que Él nos da un consolador que se llama Espíritu Santo y el Espíritu Santo que está dentro de nuestra vida nos va a capacitar nos va a enseñar la buena senda y nos va a dar autoridad contra el enemigo porque la lucha no la tenemos contra carne ni sangre ni contra tu hermana ni contra tu padre contra tu esposo contra tu esposa no la lucha la tenemos en la región de celeste eso celeste hermoso que ves cada día ahí están los demonios luchando peleando con el ángel del Señor por nuestra vida y Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre está intercediendo por tu vida por mi vida para que vivamos en esta tierra quieta y reposadamente por eso amigo yo te aliento en esta tarde acercate a Jesucristo acercate a una iglesia donde se predica la verdad donde se predica la Biblia y vas a ver que todo va a cambiar te lo digo por experiencia que con Cristo se vive mejor amén con Cristo tenemos la vida aleluya asegurada nuestro seguro se llama Jesucristo amén por eso te aliento amigo amiga Jesús es el buen pastor y el buen pastor da la vida por ti y dio la vida por ti en la cruz del Calvario y cuando fue en la cruz del Calvario se produjo el milagro más grande de la historia de la humanidad Jesucristo murió resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros Jesucristo tiene autoridad ninguna religión puede salvarte sanarte solamente Jesucristo amén ninguna religión te puede salvar sino una relación íntima con Jesucristo puede cambiar tu vida amén puede sanarte puede prosperarte amén puede darte vida y vida en abundancia disfrutar de la vida en estos momentos que el mundo está sufriendo esta pandemia amén mucha gente muchos pastores siervos de Dios están partiendo la presencia de Dios gloria a Dios ellos ya están descansando pero los que estamos en vida tenemos que seguir predicando y le damos gracias al Señor por este medio que me da de poder anunciar este evangelio sencillo no complicado sino con sencillo con sencillez de corazón te predico la palabra amigo te aliento vení a Jesucristo acepta a Jesucristo como salvador y vas a ver que las cosas cambian amén hijo hay algún comentario alguna si amén amén que Dios le bendiga a Elías Emanuel amén acá estoy leyendo los comentarios de varias personas gracias nos están viendo mi hermano Carlos Rodas es un amigo que tengo en Facebook amén que Dios te bendiga mi hermano nos está viendo también como siempre mi hermana Silvana Moyo Dios lo bendiga dice ella cada programa es de mucha bendición para mí gracias amén gracias hermana querida nos alegra saber que somos de bendición que ore mucho por nosotros necesitamos la oración del pueblo sí amén necesitamos mucho de sus fieles oraciones amén también acá nos está viendo mi hermana y mi querida amiga Andrea Aquino que Dios te bendiga Andrea querida aquí sí aquí no no aquí sí hermana sí que Dios te bendiga amiga querida siempre tan amorosa amén te mando mucho cariño tanto a vos como a tu hermana Miriam a tu esposo Miguel a tus hijas y a toda tu familia amén los queremos muchísimo son de gran bendición para nosotros y acá también dice Ana Ana Cáceres dice te amo mucho papá amén y acá también nos está viendo también que hermosa sorpresa también mi hermana Elba del Valle Burgos que Dios te bendiga hermana amén Elba Burgos ella se congregaba con nosotros en Méndez amén que Dios te bendiga que Dios te bendiga hermana amén te mando mucho cariño siempre tenemos gratos recuerdos cuando nos congregamos en la iglesia de santidad a Dios del pastor Cheveste amén siempre tenemos recuerdos de ahí ahí nací yo y me entregué al señor ahí el pastor Juan me entregó amén así que bueno hermana te mandamos mucho cariño hermana Elba amén y bueno por ahora esos comentarios son amén nos están viendo aleluya bueno le damos gracias por los hermanos que se han conectado en estos momentos con este programa gloria a Dios le damos la bendición a ellos y sé que este programa es de bendiciones para mucha gente no solo aquí en la Argentina sino por todo el mundo este programa sale en el mundo gloria a Dios le damos gracias que puedo este puedo predicar la palabra de Dios por medio de esta red amén vamos a orar también por el pastor este José Coria amén que Dios restaure su salud está pasando un momento difícil en su vida así como restauró al pastor apóstolo Roberto Vergara yo también voy a restaurar a mi hermano José Coria vamos a orar por los que están internados que están pasando estos momentos de coronavirus vamos a orar por todos los enfermos y sé que la oración del justo puede mucho dice la palabra amén vamos a orar este por todo que Dios este limpie de este coronavirus que venga un viento solar un saque de todas estas peste para que nuestros templos sean abiertos y puedan los hermanos congregarse todos los hermanos amén todos los hermanos porque ahora ahora está restringido el adulto ahora los hermanos de 60 años ya no pueden congregarse amén vamos a pedir al Señor que todos niños ancianos adultos adolescentes puedan congregarse toda la familia buscando a Cristo vamos a orar por ese motivo también amén bueno le damos gracias por todos mis hermanos y bueno y aquellos que me están viendo por primera vez me gustaría que repita conmigo esta oración porque esta esta oración es muy importante para tu vida a través de esta oración que vas a repetir de todo corazón el Espíritu Santo Jesucristo va a entrar en tu corazón y va a cambiar tu vida te lo aseguro en el nombre de Jesús que sea el hombre mentiroso más Dios es veraz yo no miento en su palabra todo lo que le reciben a él jamás será avergonzado dice la palabra amén bueno vamos a orar Padre en el nombre de Jesús pido Señor por aquellos hermanos que están internados que tú lo liberte de esta plaga liberta a mi hermano Pastor José Coria en el nombre de Jesús liberta a mi hermana María Los Ángeles también también te pido bendición y libertad para el hermano John de España amén le pido bendición para mi hermana Karina Bustamante amén de Estados Unidos bendición ella siempre nos está mandando una ofrenda de amor pedimos Señor por un milagro financiero por aquellos que no tienen trabajo que tú le abras puerta de trabajo también te pido por aquellos que me están mirando por primera vez y le digo a aquellos que me están mirando que repita conmigo esta oración Jesús Jesús te doy gracias porque tú me has hablado en estos momentos abro mi corazón y te acepto como mi único suficiente salvador de mi vida me arrepiento de mis pecados que hice queriendo sin querer anota mi nombre en el libro de la vida te acepto Jesús como mi único salvador gracias te doy amén gracias te damos Señor por este programa una vez más pudimos llegar hasta el momento de predicar tu palabra bendice a mis hermanos que me están viendo a todos que nos han escrito a través de esta red lo bendigo en el nombre de Jesús y que las puertas de los cielos las ventanas de los cielos se abra para cada creyente para cada pueblo para cada hijo en el nombre de Jesús nos declaramos bendecidos y decretamos la bendición por nuestra alma cuerpo y espíritu en el nombre de Jesús te damos gracias Señor amén y amén y amén si no hay más llamado no, no, no hay más bueno entonces vamos a terminar con este programa tan hermoso amén hasta el miércoles que viene a la misma hora la misma frecuencia el mismo programa ¿cómo se llama? una cita con Jesús amén amén que Dios te bendiga hermano amén 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 amén